Ok, continuamos aquí con la transmisión, tenemos aquí a Ramos contra Chaz, Chaz decidiendo que personaje va a usar en este juego contra Ramos, sabemos que Chaz tiene muchas opciones muy variadas de personajes para combatir a los diferentes matchups. Para más placer baneamos los escenarios aunque al final nos vayamos a Smashville, estamos listos señores y comenzamos. 3, 2, 1, GO! Veamos que puede hacer la Changa Wanga contra la rana escurridiza, es bastante difícil agarrar un hacerle grabs a Greninja, sin embargo Ramos concreta el primero, tratando de sacar todo el provecho este Neutral, este es el buen juego que tiene Diddy Kong, estamos viendo como Chaz está intentando acercarse, intentando este follow up del Neutral Air a Off Smash, sin embargo es interpretado por Diddy Kong y esto ya se ve traducido en los porcentajes de los personajes, tenemos una ventaja de Ramos de casi un poco más de 50%, un poco más, esparta de simio, uy, le conecta el cortapavos a este pequeño simio, no es suficiente apenas acumulando 67% de daño, los shurikens, tratando de acercarse un poco más, aquí persen, se ve, haciendo buen uso de la banana, Chaz poco a poco acercándose, cuidado con su shuriken totalmente cargado, pone en desventaja la parte del escenario a Greninja, es castigado y con esto Diddy Kong cierra este stock teniendo una ventaja cuidado con el up smash de Greninja todo el día hay de uno sin embargo no es suficiente estamos 0 a 0 cada quien con un stock veamos que nos prepara este set Diddy Kong con su favor ¿cuántos up smash van? van 3 uno con 3 de stock, los demás para más placer y haciendo más daño Diddy Kong buscando fuego con la banana de Graf a follow up con au pair con algún tier veamos como Greninja otra vez tiene que buscar reducir esta diferencia, hacerle más daño a Diddy Kong dejando el kill percent y poder tomar este stock antes de que Diddy Kong nos ataque con un kill confirm veamos que puede hacer Chaz tratando de anticipar los movimientos de Diddy Kong aquí ha logrado acertar vemos como Greninja acosando el landing de Diddy Kong veamos veamos que puede hacer Greninja uy esquivando este este forward smash cuidado cuidado cuantos más off smash serán necesarios para acabar con la compañía cuidado con el Graf este juego ya está muy cerrado puede ser para cualquiera veamos que pueden hacer uy provocando tal vez el error un bait buscando el game cuidado ahí juego off smash uy follow up y terminando el stock de Ramos con esto Chaz se pone a la cabeza 1 a 0 Ramos Ramos se pone serio se quita la camisa para el deleite de las damas sin embargo aquí está la novia para cuidarlo les dice quietos perros ya estoy aquí el público se prende aquí en el torneo 90 de LCA el equipo de SC regresa con sus nuevos sus nuevos ropajes sagrados vemos a Greninja incrementando el porcentaje en este segundo juego vemos ya una diferencia de 35% cuidado con este off smash ha estado concretando bastante este follow up muy efectivo de parte de Greninja adivinando ese landing sin embargo alcanza a golpear a Greninja interrumpiendo este ataque mortal Greninja toma la banana veamos que pueden hacer con ella down smash se agacha y la changa pasa volando por encima de ella veamos que puede hacer Ramos para tomar este primer stop está poniendo un poco más seguro buscando los grabs gravear a Greninja es muy complicado Ramos debe usar la banana la usó garantizando este grab muy bien cuidado con este downer de Greninja veamos que puede hacer follow up uy counter y se va sorpresivamente Diddy Kong fue de primer stock veamos que follow up puede ofrecernos Diddy Kong Greninja parece que viene inspirado acosando al simio se va se fue increíblemente un hookah funciona en Greninja con un poco más de 100% emparejando este juego poniéndolo más interesante más sabroso Diddy Kong fallando este follow up ya que Greninja logra anticipar haciendo air dodge Diddy Kong ahí está necesita regresar a su juego seguro Greninja está inspirado tiene momentum cuidado 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 aquí parecía el follow up de Kill pero Diddy Kong muy bien rompiendo rompiendo estos ataques necesita ser muy inteligente muy paciente y no dejarse llevar por las provocaciones de Greninja que solamente podría estar buscando el error cuidado aquí la banana logra hacer que Greninja se resbale sin embargo ahora sí follow up cuidado con esta navaja de agua ¿qué puede pasar? uy estaba tratando de leer el landing está siendo muy vulnerable en esta parte del landing otro factor es que Chaz Chaz y Ramos son del mismo equipo entrenan entrenan regularmente y esto puede vaya que pesa porque se conocen son los jugadores que han jugado muchas veces antes cuidado con este follow up Greninja buscando con los dash attacks algo más cargando los shurikens venga Ramos fallando este graph veamos que puede hacer uy Chaz solamente está buscando excelente el DI de Ramos muy bien me tiene un poco de calma uy desgraciadamente pierde el stock Chaz concretando una partida bastante buena muy inteligente mandando a Ramos a Luzer un poco un poco de calma un poco de calma no de calma a de de tę ¡Gracias!